Música Voy a vivir el momento Para vender el destino Voy a escuchar en tu gestión Para encontrar el camino Y más que llorar A que si duele la pena No olvidar Y para que sufrir A que si gracias a mi vida Hay que vivir más Música Voy a vivir el momento Voy a bailar Y para que sufrir Y para que sufrir Voy a vivir el momento Voy a bailar Y para que sufrir Y para que sufrir Música 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 Música